Este lunes un grupo de importadores de vehículos bloqueó el paso en el kilómetro 56 de la ruta interamericana a jurisdicción de Chimaltenango en señal de protesta a los procedimientos para la importación de automóviles. En respuesta a los inconformes, el superintendente de la SAT, Abel Cruz, explicó la aplicación del impuesto sobre circulación de vehículos y de primera matrícula. En ese sentido nosotros les hemos explicado que la tabla del impuesto sobre circulación de vehículos contempla cerca de 3,700 líneas y de las 3,700 líneas de vehículos, 3,100 no cambiaron base de valor. Están igual. 340 vehículos incluso bajaron de precio. Y efectivamente hay 240 líneas que aumentaron un poco de precio. Esas líneas, la que más aumentó, aumentó un 11%, que es una línea exclusiva de lujo. Entonces, cuando ellos dicen que le hemos aumentado mucho el valor a algunos vehículos, ellos simplemente tienen que traer la factura de que compraron el vehículo a un valor más bajo. Nosotros tenemos contactos con los dealers, tenemos contactos con las subastas, tenemos una buena comunicación con temas de base de valor y entonces se les es aceptada la factura. Por eso es de que nosotros hemos dicho que legalmente no podemos suprimir o dar marcha atrás a las tablas. Para mañana se tiene previsto que un grupo de importadores se movilice desde el Parque Morazán de la Zona 2 Capitalina hasta el Congreso de la República a partir de las 9 de la mañana, donde mantendrán una reunión. ¡Gracias!